Sí, mira, comentarte que hemos tomado como ayuntamiento algunas acciones relevantes con el fin de mejorar esa calificación que nos dio CIMTRA el año 2016 y que ahora se está dando como una noticia en donde seguimos en Tamazula reprobados. Te quiero comentar que Tamazula no se ha evaluado el 2017, la calificación que se está haciendo pública y que no sé si nos lo han notado, que en la misma tabla donde están haciendo la publicación habla de una calificación de marzo del 2016, que es la misma calificación del año pasado. A raíz de esto nosotros implementamos algunas acciones, entre ellas, pues si ustedes se dan cuenta, cambiamos al titular de transparencia del municipio y hoy con la persona que está al frente, pues está llevando un trabajo muy serio, un trabajo en donde ya se ha integrado la información a la plataforma, inclusive a la plataforma nacional. Nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo, nos da tristeza que de repente se nos maneje como un municipio reprobado en transparencia cuando sabemos que estamos ya por encima de la calificación que nos pide CIMTRA para aprobar el municipio. Nosotros de hecho se mandaron oficios, ya el titular de transparencia te dará la información, qué acciones se llevaron a cabo, donde solicitamos que se nos evalúe para este año y porque no lo han hecho. Inclusive, alguna de las acciones que tomamos cuando la transparencia, tuvimos algunos detalles con transparencia con algunos de los funcionarios, tenemos un funcionario que nosotros lo sancionamos. Yo como titular del Ejecutivo, sancioné a un colaborador con algunos días de salario, donde lo suspendimos por algunos días, por no haber atendido una solicitud de transparencia. Y que eso nos ganamos algunas felicitaciones de algunos medios de comunicación, inclusive el ITEI sacó una nota informativa donde soy uno de los presidentes del Estado, que soy uno de los primeros que está sancionando a los mismos funcionarios públicos por no atender la área de transparencia que tanto nos interesa a nosotros como presidentes. Entonces, estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo lo necesario para que nuestro municipio se vuelva a colocar como un municipio transparente, como siempre lo ha sido Tamazula.